Con motivo del Día de las Madres, la Procuraduría Federal del Consumidor, Profeco, ha intensificado operativos de inspección a comercios que ofrezcan mercancías relacionadas con esta festividad. El operativo contempla visitas a establecimientos con venta de productos alusivos al festejo. Hasta este momento llevamos alrededor de unas 35 visitas a diferentes tiendas. Por ejemplo, ahorita se traduce en la verificación a estacionamientos, restaurantes, boutiques, estos lugares donde venden flores, etc. Hasta ahorita no hemos iniciado ningún procedimiento, ha transcurrido con normalidad. Algunos comerciantes de souvenir, como regalos personalizados y florerías, dicen que aún no han visto un aumento en sus ventas. Esperan que el día 10 de mayo aumenten significativamente. Están un poquito bajas ahorita, pero esperemos que el mero día sea favorable, ya que a última hora es cuando la gente empieza a llegar a hacer las compras. Estamos preparándonos ahorita para todo lo que hacía los arreglos para ese día. A partir de hoy ya se empieza a sentir que la gente se está preparando para entregarle ese regalo a mamá. ¿Qué esperamos? Pues esperamos que nos vaya muy bien. Esperamos vender el doble de lo que vendimos el año pasado, de manera particular. Los productos que manejan van desde los 50 pesos hasta 450 pesos aproximadamente. Los operativos iniciaron el lunes 7 y finalizarán el 10 de mayo. Joel Cosío, Meganoticias.